Estamos en la Feria de Emprendimiento, mi nombre es Laura Gudelo del programa de Negocios Internacionales. Lo que más me ha atraído de esta Feria es que hay ideas muy buenas, tanto como proyectos, como apenas ideas que apenas están surgiendo que todavía no tienen un proyecto en específico. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Torarevalo, soy de segundo semestre de Negocios Internacionales. En este momento me encuentro en la Feria también con mis compañeros, me parece que es algo muy divertido porque nos enseña a convivir y a trabajar en equipo mediante propuestas que nosotros mismos nos creamos y podemos mejorar algunas cosas, entonces de ahí es como crecemos como profesionales y estudiantes. Me parece que es como una herramienta muy buena para que cada persona o los mismos estudiantes nos esforcemos como a mejorar lo que usamos cada día o lo que compramos y así pues como construir un país mejor.